La reforma laboral que estaba en riesgo de hundirse se aprobó en su primer debate en la Cámara de Representantes. Fueron 81 artículos aprobados en total donde se modificó el pago del recargo nocturno, los dominicales y los festivos. A dos días de terminar el año legislativo en el Congreso, el gobierno logró mantener con vida la reforma laboral. Un texto que hace parte de la entraña del presidente Gustavo Petro y que en su primer pulso logró aprobar puntos innegociables para el jefe de Estado, como el pago del recargo nocturno desde las 7 de la noche y el pago al 100% de los dominicales y festivos. Hemos reconocido también la estabilidad de los trabajadores y trabajadoras al colocar al centro lo que es el contrato a término indefinido. Se han acotado los trabajos a término fijo. La Comisión Séptima también aprobó la figura del preaviso, es decir, los empleados deberán pasar la carta de renuncia con un mes de anticipación o les descontarán dinero. Y un paquete de artículos que aumentaría el pago de indemnización por despidos sin justa causa en los contratos a término fijo y a término indefinido. Se ha planteado que una persona que tenga un año, el primer año de trabajo tendrá 45 días, que es la indemnización, por cada cinco años tendrá un 5% hasta llegar a un 100%. Esos son los elementos centrales que tiene y ustedes ven, lo hacemos de manera progresiva. Según la oposición, estos artículos afectarían la generación de empleo y la formalización laboral. Yo espero equivocarme, pero no nos equivocamos con la reforma tributaria y creo que no nos vamos a equivocar con esta reforma laboral que no va a generar empleo. Muchas gracias. La Comisión Séptima también eliminó 22 artículos que fortalecían los derechos sindicales, por ejemplo, la negociación sindical por sectores, permitir la huelga en los servicios públicos esenciales, el derecho a la huelga y la libertad sindical.